Sus dientes no son blancos, solo tiene tres Su piel es transparente y verde a la fe Sus ojos amarillos me hacen lo que creen Tiene algo ese chico y yo no sé qué es Somos inseparables y veo muy probable Llegarle al altar Siempre viste de blanco y le sienta muy bien Nunca lleva zapatos, él sabrá por qué Somos inseparables, ya conoce a mis padres Eres, eres feliz y yo soy feliz Mi novio es un combi Es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya te he sentido Recuperé el amor perdido Intacto pero corrido Sus ojos amarillos me hacen lo que creen Tiene algo ese chico y yo no sé qué es A veces pienso que no puede ser Pero yo sé que nada me separará de él Está muerto, aunque lo niegue Está muerto, aunque lo niegue Él es un zombi, pero le quiere Somos inseparables, ya conoce a mis padres Eres, eres feliz y yo soy feliz Mi novio es un zombi Es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido Mi vida ya tiene sentido Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Intacto pero corrido Mi novio es un zombi Es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido Recupere el amor perdido Intanto pero aburrido Mi novio asunto a mí Mi novio asunto a mí Gracias